Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, en compañía del gerente regional de Transportes y Comunicaciones Saúl Nieto Gamboa, consejero regional por la provincia de Pau Cartambo, alcaldesa de la Municipalidad Provincial y alcaldes distritales de Cozñipata y Chayabamba, inauguraron el tan anhelado Puente Rocotales. Esta obra, comprende la construcción de un puente tipo arco empotrado con tablero intermedio, tiene una longitud de más de 113 metros de largo y 9 metros de ancho de doble carril, permitiendo soportar un peso total de 42 toneladas, misma que fue ejecutada con una inversión de más de 24 millones de soles. Muy felices con este proyecto que se ha culminado, como decían en otros no, nosotros nos estamos esperando este proyecto por varios, y de alguna manera preocupados porque pensábamos un poco a terminar, pero sin embargo, por decisión del gobernador regional, con un cariño que tiene ha compartido con el proyecto que se ha culminado. En la provincia de Bogotá, estamos muy agradecidos por el cargo de Puebla, por haber terminado esta obra, y pues así seguramente en los siguientes proyectos también estaremos trabajando en el Belén de Ciudad Puebla. Dios nos permite tener el honor, la alegría de inaugurar este punto. Y es ahí donde tengo que hacer un reconocimiento especial a la Gerencia de Transportes y todos los funcionarios, porque lo encontramos un puente que iba a estar trabado, y no se sabía cuándo se iba a concluir. Nos permiten hoy día tener este momento, en donde después de tantos años de gestión, de querer contar con este puente, de haber plantado la idea desde hace 15, 20 años, con exalcaldes que hoy están presentes, y que empezaron en esa demanda de tener un perfil, un expediente técnico, de tener gobernantes, que no le ponían la pasión, la entrega necesaria para tener el día de hoy, esta alegría de todo un pueblo, al inaugurar su puente, pero también, la seguridad con la cual, este puente, garantizará la vida, no sólo de hermanos paucartambinos, osnipatinos, sino también de nuestra vecina región, de Madre de Dios. Gobierno Regional de Junín, Hospital Chupaca en 27%, El Hospital de Chupaca, pronto contará con una moderna infraestructura hospitalaria, gracias al apoyo de salud, que viene ejecutando el Gobierno Regional de Junín, la obra se lleva a cabo, bajo la modalidad de contrata, y cuenta con una inversión de más de 138 millones de soles, y a la fecha, tiene un porcentaje del 27% de avance. A nivel general, estamos en un 25% aproximadamente de avance, y correspondiente al casco, estructura, ya hemos terminado un 100%, completando el cerco perimétrico, aproximadamente, tiene 128 millones con 347 mil soles, con muchas expectativas, expectativas de la obra se combina en el plazo, y con la calidad que corresponde para un hospital de esta categoría. El moderno hospital contará con una zona de hospitalización, una cadena de frío, un espacio para medicina física, nutrición y dieta, hematología y banco de sangre, farmacia, central de esterilización, patología clínica, diagnóstico por imágenes, centro quirúrgico, entre otros. Todos enfrentamos ya obras húmedas, terminando obras húmedas, para comenzar ya lo que es las terminaciones, que implican el drywall, chapes, carpinterías diversas, vinílicos, y todas las instalaciones periféricas, estructuras, arquitectura, obras periminales, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, comunicaciones, mecánicas, y equipamiento médico. El moderno hospital contará con tres bloques principales, y tienen aisladores sísmicos, los bloques A y B, se trata de unos comios de nivel 2-1, y con perspectivas a ser homologado a nivel 2-2. Son tres bloques principales, y digamos, y bloques colaterales, de soporte, los bloques A y B tienen aisladores sísmicos, y garantizan, bueno, el comportamiento estructural, durante una solicitación sísmica, ¿no? Tienen comisiones alimentados, tenemos emergencias, tenemos operaciones, salas de parto, es un hospital de nivel 2-1, quizás pueda ser homologado para nivel 2-2. Además, el proyecto de salud viene generando oportunidades laborales para más de 300 personas, el 70% de la provincia heroica de Chupaca. Esta obra es una muestra del compromiso del gobierno regional por mejorar la salud de la población, y garantizar la infraestructura necesaria para una atención de calidad. Gobierno regional de Cusco, asfaltado de carretera Río Blanco, Mollepata en 58%. El gobierno regional Cusco, mediante la gerencia de gestión de inversiones de infraestructura, ejecuta la obra a mejoramiento de la carretera Río Blanco, Mollepata, proyecto que a la fecha registra un avance físico de un 58% y permitirá una mejor transitabilidad vehicular en este sector. Estamos acá, en el inicio, viendo el avance de la obra de Mollepata, una obra muy importante del gobierno regional Cusco. Estamos corroborando el avance de los ingenieros, viendo a toda la gente trabajando. Acá tenemos un frente, más de 300 trabajadores, liderado por un equipo de profesionales al mando del higuero Johan Azpues, y bueno, con las colecciones de Géonés con moda. Vemos ya, con mucha satisfacción, el avance, que justamente se origina por los frentes de trabajo implementados. Acá tenemos trabajo prácticamente las 34 horas del día, con diferentes frentes de trabajo, tanto en canteras, tanto en explanaciones diferentes, y también mencionar que tenemos ya el corte total de excavación en el 100% de los 10 kilómetros. Actualmente estamos culminando con la colocación de la base y la subbase en los últimos kilómetros, pero bueno, el avance, como les refiero, está por más allá del 50%, y con la seguridad de cumplir el plazo indicado por el gobernador desde el mes de octubre para la entrega del caos. Actualmente estamos realizando la colocación de la carpeta asfáltica que es en el kilómetro 6. La primera capa, debido a que esta carpeta contempla 3 pulgadas, aquí estamos con pulgada y media, y bueno, la consigna es, como dijo el gerente, cerrar este proyecto a fines de octubre. Presupuestalmente está garantizado que es lo que más relevancia tiene acá en el proyecto, y en ejecución física ya tenemos todo el stock de todos los insumos para poder hacer uso y completar todas las actividades o las partidas del expediente técnico. El alcalde Belisario López Romaní, visitó una trascendental obra de los sectores de Chiyiquapampa y Ñahuimpuquio. Se trata del proyecto de agua potable y saneamiento básico con una inversión de 1.508.638 soles. La infraestructura de agua potable y saneamiento tiene el objetivo de favorecer a los sectores que no disponen de servicios básicos, lo cual permite mejorar considerablemente la calidad de vida de sus habitantes. Estamos realizando en estos momentos trabajos de vaciado de buzones y apertura de zanjas para el tendido de la red de alcantarillado. Nosotros acá en el proyecto tenemos para construir 37 buzones, de los cuales tenemos alturas de 1.20, alturas de 1.50, alturas de 1.90, alturas de 2.20, alturas de 3.10 y alturas de 4.50. Le voy a detallar la distribución de los aceros. Los buzones de altura 1.20 a 1.50 tienen enmallado de la base hasta la altura de 50 centímetros. Prácticamente si les muestro en L 50 centímetros la base del buzón 50 centímetros. Y eso está distribuido de 15 centímetros en 15 centímetros con aceros de 3 octavos. Y esa distribución de acero se hace de acuerdo al diseño estructural. Como sabemos para poder hacer el diseño estructural de un muro que puede tener el suelo hacia la estructura se distribuye en forma triangular. Como podemos saber el esfuerzo mayor o la fuerza mayor o el empuje mayor que soporta el buzón es en la base. Dado eso que se está se está podiendo reforzar el enmallado de la base del buzón hasta una altura de 0.50. Entonces estos buzones de 1.5 no de 1.20 a 1.50 tienen enmallado con aceros de 3 octavos hasta una altura de 0.5 y los buzones mayores a 1.5 para arriba ya son enmallados en su totalidad como ya hemos podido ver hemos podido confrontar juntamente con ustedes esos buzones mayores a 1.5 si tienen todo su enmallado hasta la parte superior hasta la tapa y los buzones de 4.50 inclusive los diámetros de los aceros son de media y están distribuidos de la malla hacia la parte superior con un espaciamiento de 0.15 centímetros. Municipalidad Provincial de Andahuaylas Otra obra más otras acciones más las obras a favor de la población entera la finalidad es de mejorar la calidad de vida de la población y hoy nos encontramos en el girón Las Parugas de la unidad vecinal de Chojepuquio centro poblado El Chumbao se puede ya observar a los trabajadores quienes pues realizan la función encomendada esto es la avenida El Girón Parugas exactamente la avenida Esquicentenario se encuentra al frente y esto es el Girón Las Parugas donde se lleva adelante la obra pavimentación de pistas y veredas del Girón Las Parugas las veredas como estamos maricuestando ya se está acondicionando así mismo también el terreno respectivo las maquinarias correspondientes vamos a acercarnos a ver para poder dar a conocer todos los pormenores de lo que se lleva adelante esta obra importante aquí en el Girón Las Parugas ya todo el personal con su equipo de protección presente llevando un avance importante de esta obra que va a favor de nuestros vecinos no solamente de vecinos de este sector sino de toda la urbanización la unidad vecinal de Choque Puccio en el centro poblado El Chumbao exactamente en el Girón Las Parugas tenemos ya como la maquinaria correspondiente también los profesionales quienes son los encargados con los encargados de realizar la obra correspondiente vamos a observar en estos momentos de lo que se lleva adelante de la misma manera también el mejoramiento del saneamiento básico tanto agua potable y desagüe el alcantarillado como se puede apreciar la apertura la apertura de los canales es así entonces ya estamos visibilizando no solamente el Girón Las Parugas sino también los pasajes ahí estamos ya en los pasajes uno de los pasajes y por este sector otro de los pasajes que va a ser pavimentado tanto sus pistas y veredas y así estamos dando a conocer vuelvo a repetir no solamente el Girón todo el Girón Las Parugas sino también los pasajes en esta oportunidad como se puede observar uno de los pasajes que va a ser beneficiado con la pavimentación de pistas y veredas y por supuesto todo el Girón todo el Girón Las Parugas vamos a trasladarnos para poder dar a conocer todos los detalles acerca de esta importante obra que tiene un avance significativo un avance significativo el Girón Las Parugas el Girón Las Parugas también hay los vehículos motorizados tienes también ya el personal respectivo cumpliendo la función ¡Gracias! 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 ¡Gracias!